Me parece que fue extraordinaria la intervención del INAI, eso es lo que esperamos como ciudadanos, que haya una autoridad, repito lo que dice Perla, necesitamos una autoridad que nos defienda respecto de estos derechos que tenemos de tutelarlos, de protegerlos y que no lo podemos obviamente hacer solos, necesitamos instituciones como el INAI para que pueda defender estos derechos.